¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas hoy, chicos y chicas, en el evento de Halloween, The Skin Club. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Let's go, el eructo que me quiero tirar. ¡Hostias! ¡Ya estamos dentro de la página! Así que vamos a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero, está en vuestro depósito. Entraréis en el sorteo de este maravilloso Karambit Slaughter. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos G2APay que ofrece más de 100 métodos de pago. El solo. Tenemos tarjeta. Tenemos skins. Tenemos, como veis, Paypal y PaySafeCard. Y por último, tenemos criptomoneda. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡uh! Hay batallas. Mira, una de 21 pavos de... que no voy a entrar porque me la acaban de robar. Bueno, veremos. ¡Oh! ¿Puedo tomar mi premio? No lo recordaba. Pues muchísimas gracias, SkinCla. ¿Cómo he tomado mi premio? Abriendo cajas, chicos y chicas. Simplemente abriendo cajas. Os van a dar la posibilidad de ganar tanto balance gratis como cajas gratis. Vamos a abrir esta caja que recuerdo, chicos y chicas, que es una caja muy complicada. Tenemos como un 5% de sacar un cuchillo, lo cual es una auténtica barbaridad. Es muy complicado. Así que ser consecuentes y siempre mirar las cajas, ¿vale? Porque SkinCla, como sabéis, contiene Probably Fair. Dice exactamente el porcentaje que tienes de conseguir cada skin. Así que, por lo tanto, no lo... Bueno, siempre leer, como digo, los porcentajes de cada caja. De momento, chicos y chicas, como suponíamos, esta caja de truco trato tiene mucho truco. No compensa. Así que nos retiramos de ahí. Y vamos... ¿Esta puede entrar? ¿Esta de Halloween? ¡Perfecto! Vamos a entrar en una batalla de cajas de Halloween. Me gusta, me congratula. 679.845. De momento vamos ganando. Aunque es una caja de 30 pavos, necesitamos más para rentabilizar. De momento pinta bien la cosa, a no ser que nos comamos una estampada de la hostia. Pues creo que nos la hemos comido, ¿eh? Creo que... Madre del amor hermoso. ¡Qué mala suerte tenemos! ¿Por qué tengo que hablar? O sea, calladito, estoy más guapo. Eso me decía mi madre. En fin, vamos a por la siguiente caja, en este caso de Halloween, que se llama Monsters Paradise. No sé qué significa Paradise. Monsters Monstruos, que es lo que estoy viendo ahora mismo abriendo estas cajas. Más hiperbestia. Acá Redline no está nada mal. USP Neonuar. Vamos a ver el precio. Uf, estas dos no nos han convencido. El resto sí. Venga, va. Te doy otra oportunidad. Tenemos otra hiperbestia. Me gusta. Tenemos una Neonuar. Dos Neonuar. Depende del estado. 25-25. Oye, esta ni tan mal. En este caso nos ha fallado la hiperbestia. Vale, pues vamos, si os parece bien ahora, a la cara. Ghostly Greetings. Se llama 150 dólares, donde nos puede tocar absolutas barbaridades. Pero como veis, el porcentaje es hiperchungo. Oye, una Vulcan estaría bien. Depende del estado de los cuchillos. Nos podría también hacer ganar dinero. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Tocan a rezar. Hostias, esa. De hecho, tengo que deciros una cosa, chicos y chicas. El AWP Hydra Battlescarry, si tiene la mira negra, vale más que una Factory New. O sea, como nos toque, nos puto hinchamos. No ha sido el caso, así que nos retiramos de ahí. Vale, veo que hay más cajas. ¿Esto de qué es? ¿De anime? Hostia, se han metido cajas de anime. No me jodas. Vale, esta es la caja de antes. La de Jack Skeleton, que nos ha hecho perder dinero. Así que vamos a ver si ahora nos hace recuperar lo que hemos perdido. Mastodonte. Uy, ese mojillo, ese mojillo hubiera sido tan bonito. En este caso, ¿cuánto nos hace ganar? 25 pavos, compañero. Esa peli, tengo que ser sincero, no era la que más me gustaba. Eso sí, en Kingdom Hearts. Disfruté muchísimo de ese mundo. No sé si alguno de vosotros ha jugado a Kingdom Hearts. Por cierto, esto tiene que valer dinero. 57, Jack Skeleton. Eres mi película favorita. Nunca dudé. 50 pavos acabamos de ganar solo abriendo una caja. Maravilloso. Vale, pues si os parece bien, yo voy a ir a la caja que personalmente más me gusta. La que mejor me va, que es la de Diamond, que no sé dónde está ahora mismo. Son 155 pavos de caja. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla de uno en uno, para que no se nos haga mucha bola. Mientras no me toquen las tagas, yo soy feliz. O algún knife ese de los cojos. Ay, Dios mío. No voy a abrir la boca en esta caja. ¿Veis? Es que no tengo que abrir la boca. ¡Es el truco! ¡Es el truco, chicos y chicas! Última caja. Bueno, pues a veces funciona, a veces no, como acabamos de comprobar. Bueno, 151. No perdemos tanto, chicos y chicas. Y le vamos a dar, uf, una batalla de 30 pavos. Esto no lo puedo rechazar, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! Vamos a ver si nos toca 12. Tres pavos, tío. Y las batallas. Es que no me como un mondongo. No me como un mondongo, tío. Claro, ha ganado él por la castaña que me llevaba al principio. No se ha jodido. Vale, tengo 142. Necesito vender algo. Me da, me da, me da 150 con 32. No vamos a dejar, chicos y chicas, 32 centavos para el próximo vídeo. Amarrando ahí hasta el último centavo. Venga, va, Lady Luck. ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Ay, qué bonita! ¡Dos horros, chicos y chicas! 253 dólares. Ganamos ya dinero. Ya ganamos más de 100 pavos. Creo que voy a sacar una. Las cosas como son. Y vamos a ver si nos sale una crate para acabar este vídeo. Vamos a ver. Uf, este Usus estaría bien, la verdad. Sería un 73% quitándonos cosas que no nos interesa, la verdad. Así que vamos a darle 73,78%. Así que, por favor, creo que sí. Creo que, sin lugar a dudas, conseguimos, chicos y chicas, ese Usus Droplet. Como digo, nos quitamos skin que no nos interesaban. Conseguimos la que queríamos. Y como vais a ver, voy a retirar esta M4A1, ese Hot Rod, sin ningún tipo de dudas. O no sé si retirar... Pues es que con la Hot Rod, creo recordar que se puede hacer un contrato. Es que ha subido mucho dinero. A lo mejor es porque ahora está muy potente. Pero creo que lo voy a dejar así, chicos y chicas. Como siempre, yo siempre lo digo, no conviene abusar muchísimo. Oye, si ganáis dinero y estáis cómodos con lo que tenéis, quedaros ahí, plantaros, que luego os podéis arrepentir. Así que nada, vamos a esperar a recibir la skin. Y ya hemos recibido la oferta esta que veis de Mopo. Sí, son mis skins, las he dejado a Movistar para el Major, chicos y chicas. Aunque me las quiere devolver, me dice que es mucho dinero y yo tranquilo, Mopo, si sé que vas a ganar. Y encima con las pegatinas os vais a untar. Aquí lo tenéis, chicos y chicas, esta M4A1, ese Hot Rod que acabamos de recibir. Encima con pegatina One Hundred Thieves, muy, muy guapa. Así que dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado todo el vídeo y nos vemos esta tarde con otro más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.